No, 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 no Dejamos todo claro ni vamos a enamorarnos No, 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 no Nos distanciamos, nos extrañamos Nos encontramos y ahora todo cambió Pusimos el amor de la práctica Como una versión dramática Y yo estoy Jay Álvarez el dueño del sistema Saludando a mi gente Aguardiente Patrocinador del show De verdad que un show exitoso La gente super contenta Aguardiente Un saludito a toda mi gente de Sixtina La discoteca más dura en Medellín Te lo hice Jay Álvarez el dueño del sistema Esto fue todo un éxito La boletería agotada Jay Álvarez el dueño del sistema El presidente Los quiero mucho Medellín Ustedes saben que este es mi casa Y siempre respeto De camino para la cima Reloading, coming soon Let's go baby You know how we do it Vengo a discoteca Me baila pegado La música suena Si se calienta Indomable se pone Y no me quiere soltar We are all you love to stay Make it last, don't let it end Never gonna sleep again We are reckless, we lighten We are all you love to stay Sixtina